Mamacita, la Z y la L Ya no aguanto las ganas de tomarte, pero te ayudas a mis amigos Y cada vez que trato de esquivarte, siempre apareces en mi camino Hagamos esto en realidad, confieso que me gustes Te quiero solita pa' mi, pa' mi, pa' mi Te quiero solita pa' mi, pa' mi, pa' mi Sentirás lo que siento, si me besas, ni veces difícil diga A tus sentimientos, que tanto piensas, porque no nos dejamos llevar Hagamos esto en realidad, confieso que me gustas Siempre con esto desea Te quiero solita pa' mi, pa' mi, pa' mi Te quiero solita pa' mi, pa' mi, pa' mi Por la vida entera, mami, si supieras Que yo me la paso la noche en vela Si me deseas como te deseo, terminemos de una vez con este juego Tengo su cuerpo, pide candela, somos calientes, vamos que esperas Esta noche, sácalo de aquí, mancha afuera Quiero que te traigo y tu fiera, que te sentirás Y entrégate a mí, sin quererla Tu estás sexy, pero tan bella Me imagino la vida sin que hay Y mucho menos sin poder tenerla Y nada, no sé si por realidad Confieso que me gustas Y eres de todo lo nuestro desea Te quiero solita pa' mi, pa' mi, pa' mi Te quiero solita pa' mi, pa' mi, pa' mi Cuando saboreaba esos labios Tu cuerpo se estremecía Miento como quería En esos momentos eras mía Te quiero solita pa' mi, cerquita de mí Besarte despacio y decirte todo lo que siento Que te siento es que me voy a quitar Poder descubrir los secretos de nuestros cuerpos Para que te sientas por realidad Confieso que me gustas Te quiero solita pa' mi, pa' mi, pa' mi Te quiero solita pa' mi, pa' mi, pa' mi Te quiero solita pa' mi, pa' mi, pa' mi Te quiero solita pa' mi, pa' mi, pa' mi El Rey Sean Baby Robin Gabby Music Jumbo el que produce son Don Omar El Dono Music Capos Rompiendo Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza el culuro, no me canse ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza el culuro, la mano arriba, cintura sola Da media vuelta, danza el culuro, no me canse ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza el culuro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Danza el culuro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y sacude el culuro, no te quite ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Y sacude el culuro, balanza, llame a locura Mareno, rellame a un lado, diga en vallica esperado Quiero que ese culuro, balanza, llame a locura Mareno, rellame a un lado, diga en vallica esperado Hoy, 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 hoy Es pa' quebrar, futuro, vamos a danzar, futuro Hoy, 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 hoy Se llama Moreno, lo irá, ve y va a danzar, futuro Hoy, 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 hoy Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza el culuro, no te canses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza el culuro, la mano arriba Cintura sola, da media vuelta Danza el culuro, no te canses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza el culuro Balanza, llame a locura Mareno, rellame a un lado, diga en vallica esperado Quero ver mexer, futuro Balanza, que é uma loucura Mareno, venha a meu lado Ninguém vai ficar parado Hoy, 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 hoy Es pa' quebrar, futuro, vamos a danzar, futuro Hoy, 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 hoy Seja Moreno, loira, ven, va a danzar, futuro Hoy, 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 hoy El Orphanatrón Danza el culuro, la mano arriba Cintura sola, da media vuelta Danza el culuro, no te canses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza el culuro, la mano arriba Cintura sola, da media vuelta Danza el culuro, no te canses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza ¡Suscríbete al canal!